Estas jóvenes mujeres transformaron lo malo de la pandemia del COVID-19 en sentimientos positivos. Pues todo lo que trajo el COVID, toda la mala racha económica para todos. Y para no aburrirme, empecé a buscar en qué entretenerme. Decidimos ponernos a trabajar. Son creadoras de muñecos de tela y moños que apostaron por emprender en medio de la peor crisis económica. Ellas están convencidas que los detalles en tiempos de pandemia también son necesarios. En estos momentos de encierro todos los niños recuerdan los detallitos que han tenido los papás. Entonces si te llevan aunque sea con un moñito pequeño o un osito, bueno el niño se siente bien y nos comparten con nosotros a veces algunas fotos o la experiencia que tuvo el niño al recibirlo. Pero lo que han observado estas creadoras es que la pandemia y el encierro generó nostalgia en las familias. Hoy estos muñecos los elaboran con algunas prendas personales que guardan memorias. Ya he elaborado de mamelucos de que la gente guarda la ropa de su hijo y entonces o cobija. Entonces de ahí se han podido hacer los osos de prenda. Es como conservar ese detallito o ese recuerdo de cuando eran bebés y dicen es como tenerlo aquí otra vez y revivir los momentos de los niños. Y algunas de esas memorias son de aquellos seres que se adelantaron en el camino a causa del COVID-19. Y me ha tocado ver el sentimiento con el que reciben el oso de que les da mucho gusto el que puedan tener una prenda de su ser querido cercana porque lo abrazan, se emocionan. Para estas emprendedoras la pandemia representó un reto y su negocio fue una manera de seguir adelante económicamente. Ricardo Jonás Soto Contreras, Azteca Noticias.